Es el comienzo de una nueva etapa en el Departamento Judicial de San Isidro con la designación del Fiscal General. El doctor Brollad ha cumplido todos los requisitos, además posee las condiciones suficientes para poder desempeñar este cargo, lo ha demostrado. Primero con su intervención como en distintos lugares de la Fiscalía General y en realidad del Ministerio Público durante el tiempo. Luego acompañando a la doctora Molinelli en su gestión y de un tiempo a esta parte, cuando la doctora se jubiló, él asumió esta función y lo venía desarrollando de manera impecable. De modo que ahora se ha logrado la designación como Fiscal General, titular y empieza una nueva etapa donde él va a trabajar, por supuesto, en todo el proyecto de organización del área fiscal en el Departamento Judicial y vamos a seguir avanzando en procura de alcanzar los objetivos que hemos diseñado desde la Procuración General de la Plata. Bueno, en primer lugar un orgullo enorme, una responsabilidad enorme. Hoy es un día de festejo, estar acompañado por toda esta gente que trabaja en el Poder Judicial, que está gente del Ministerio Público, Ministerio Público Fiscal, Ministerio de la Defensa, hay gente de los juzgados, hay gente de la Plata, fiscales generales, profesores generales, gente de procuración, gente de casación. Bueno, es un día de festejo, una enorme responsabilidad y espero estar a la altura de las circunstancias. Voy a dar todo mi esfuerzo para justamente lograr un mejor servicio de justicia. Y bueno, empezar a trabajar, ya estuvimos trabajando, y reforzar aquello que hicimos a partir de las políticas de persecución penal que impuso el Procurador y con pautas claras hacer un mejor trabajo de gestión que es lo que estamos intentando. Hemos definido cuatro objetivos de política criminal en función del nivel de relacionamiento de la persona desde su nacimiento. El primero es el tema de la violencia de género, que es para nosotros un objetivo estratégico, absolutamente prioritario, porque es el ámbito, esta violencia disuelve el ámbito donde se desenvuelve primariamente la persona, que es el ámbito de la convivencia familiar. Segundo nivel, que es como una suerte de círculo concéntrico, es la relación de la persona en su ámbito barrial. Y allí vemos que existe un delito, que es el robo con armas, que habitualmente conlleva homicidios violentos, que ha requerido de nuestra parte también un enfoque. Lo hemos definido como un segundo objetivo de política criminal. Y en tercer lugar, los objetivos que tienen que ver con el ámbito social en su conjunto. Por un lado, los delitos contra la administración pública, conocidos normalmente como delitos vinculados a la corrupción. No solo la corrupción pública, también la corrupción privada, en la medida que se trata de un delito que corresponde a investigar a la justicia, naturalmente, a la justicia provincial, me refiero. Y por último, el tema de los distintos delitos referidos a la narco-criminalidad, que es un flagelo y que nosotros hemos encarado fuertemente. Bueno, el doctor Brollat va a continuar avanzando con nosotros en la procura de ir trabajando sobre estos objetivos para ir reduciendo poco a poco los niveles estadísticos y poder garantizar mejores condiciones de vida para la gente.